bienvenido no más un vídeo del diablo inmortal vamos a ver ya el nuevo pase batalla número 2 de la season 2 la primera vez que lo ha abierto pues ha abierto el libro nada son las 3 y 1 pasa un minuto vamos a mirar si vale la pena vamos a darle un vistazo rápido voy a aquí narrar una skin que a ver cómo se ve sinceramente bueno está bien y ya está la gema que es muy importante la verdad pero qué gema la escoria para el interfacio vamos a ver lo de pago no es una son esto importante la gema pero bueno es una estrella 33 para la llave del lo que son los cofres blason legendario que está muy bien una legendaria otros llaves para mí es una estupidez realmente porque ni siquiera se nota ya ves una gema una estrella la llave gema blason legendario que está muy bien ya skin ya así en el mote este de una estrella inter espacio las gemas y la armadura esto es de dos estrellas o sea que no está no está nada mal está la armadura así que me gusta más que la propia es una skin que al final la vas a necesitar otra vez necesitar o sea vale creo que 55 euros mi recomendación rápida es que sí sí que vale la pena y poco más o sea no hay que darle más vuelta este trae las gemas que ya de por sí los blason legendario más las escoria que al final necesita para subir el interfacio la llave más o menos que tampoco necesitan porque vas a tener siempre es hora para abrir al menos las cinco primeras las cuatro que son hasta diez y está para mí sí sí vale la pena ya está no hay mucho más simplemente también para enseñar lo que iba a traer y demás espero que os haya servido